No quiero verte más, vete ya, no quiero verte más No quiero verte más, vete ya, no quiero verte más No quiero verte más, vete ya, no quiero verte más No quiero verte más, vete ya, no quiero verte más No quiero verte más, vete ya, no quiero verte más No quiero verte más, vete ya, no quiero verte más No quiero verte más, vete ya, no quiero verte más No quiero verte más, vete ya, no quiero verte más No quiero verte más, vete ya, no quiero verte más No quiero verte más, vete ya, no quiero verte más No quiero verte más, vete ya, no quiero verte más No quiero verte más, vete ya, no quiero verte más No quiero verte más, vete ya, no quiero verte más No quiero verte más, vete ya, no quiero verte más No quiero verte más, vete ya, no quiero verte más No quiero verte más, vete ya, no quiero verte más